¿Por qué no es un buen invierno? ¿Por qué no es un buen invierno? ¿Por qué no es un buen invierno? Empecé hace un año. ¿Por qué no es un buen invierno? En forma. ¿Por qué no es un buen invierno? En forma. ¿Por qué no es un buen invierno? 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 ¿Por qué no es un buen invierno?